La tecnificación del campo permite que haya mayor rentabilidad y mejores ganancias. El tecnológico de Martínez de la Torre con la carrera Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable pretende que sus egresados cuenten con los conocimientos para brindar la asesoría necesaria a los productores agrícolas de esta región. Tratar de convencer al productor que no necesariamente necesita mucha agua en el campo para producir, sino que hay que darle la proporcional, ya sea sistema de goteo, sistema de apreciación, sistema de riego por rodado. Va dependiendo también del cultivo, porque hay cultivos que son de porte alto, que no podemos darle un sistema de riego por rodeo. Manifestó que con esta nueva carrera los estudiantes tendrán una preparación teórica, pero en su mayoría será práctica para que tengan pleno conocimiento de los nutrientes que requiere cada uno de los cultivos, sobre todo los de esta zona. Todos los cultivos, les vuelvo a repetir, un cultivo de no menos de dos años no va a requerir la fertilización de un cultivo de seis, siete años. O sea, todo eso se va aprendiendo. Ese es el conocimiento que nosotros queremos brindarle a nuestros egresados, reforzar el conocimiento empírico que ellos tienen de campo y tratar de reforzarlo para que ellos también entiendan que se pueden hacer muchas cosas. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Martínez de la Torre ya cuenta con un dron para uso agrícola que permite una exacta fertilización y también con un laboratorio de análisis de suelo que están disponibles para los productores agrícolas de esta zona. Desde Martínez de la Torre para más noticias, José Sarmiento.